Hola, maestros, bibliotecarios y familias prensa Escuela El Colombiano. Como cada semana, seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y en el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Han pasado 80 años desde la muerte de Tomás Carrasquilla. Pese a largo tiempo, su nombre no ha caído en el olvido. Por eso hoy, a través de la noticia Tomás Carrasquilla y la Ruta Mágica de Santo Domingo, escrita por Juan Alcaraz y publicada el 7 de noviembre de 2021, los invitamos a redescubrir algunas de las obras de este autor, entre las que se encuentran Frutos de mi Tierra, La Marquesa de Yolombó, A la Diestra de Dios Padre y muchas más. También los invitamos a conocer detalles de su vida en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Como Abrebocas, compartimos con ustedes algunos fragmentos del cuento Simón el Mago, en el que Antonio, un niño enfermizo y mimado por toda su familia, descubre el mundo de lo desconocido, lo irreal y la hechicería, gracias a Frutos, la mujer que lo cuida. Todos en la casa me querían, ¿a cuál más siendo yo el mimo y la plata labrada de la familia? Y mal podría yo corresponder a tan universal cariño cuando todo el mío se lo consagré a Frutos. Cuando antes del almuerzo llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome, con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. Lo mejor de las comidas dedicadas en cuya elaboración intervenía Frutos, que casi siempre consistían en chocolate sin harina, con serbón de brevas y longanizas. Eran para mí. A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de frutos, sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas, materia en que tenía grande saber. Narrando y narrando, llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería, y aquí el extasiarse mi alma, cerrar el brujo, volar de noche por los techos, por la torre de la iglesia, por la región. ¡Qué mayor dicha! ¿Qué tal cuando yo diga en casa, que me encargan que me voy esta noche para Bogotá? Y conteste mi mamá, tráeme manzanas y que al momento vuelva yo con un gajo bien lindo acabadito de coger. Y cuando me encuentre serenito como un gachinazo dejado arriba. A partir del texto de la noticia, también podrán realizar de la mano de Tomás Carrasquilla un recorrido por los paisajes y la gastronomía de Santo Domingo, y llegar hasta la Casa Museo, donde se conservan los ejemplares de libros que recogió con ayuda de sus amigos para fundar una biblioteca que todavía funciona. Los invitamos a relacionar esta biblioteca con las que encontramos actualmente en nuestra ciudad. Pida a los participantes o a los chicos que están leyendo con usted que comenten cómo han cambiado los servicios de las bibliotecas desde la época de Tomás Carrasquilla hasta nuestros días. ¿Qué nos ofrecen las bibliotecas actuales? Y cómo pueden convertirse en una excelente opción para entretenerse y compartir con los amigos en el periodo de vacaciones que se acerca. Padres, maestros y bibliotecarios, esta es la última entrega de este año. Queremos agradecerle su compañía en este viaje a través de la información de actualidad que esperamos hayan disfrutado. Los invitamos a explorar el blog y a poner en práctica algunas de las sugerencias que hacemos en él para acercar a los niños y jóvenes a la información. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de otros contenidos de actualidad. Bien, los esperamos en el año 2022 para que nuevamente nos acompañen y disfruten de las estrategias que proponemos en el blog Prensa Escuela El Colombiano. Muchas gracias. Chao.